Por lo que yo he tomado la foto, con mucha pasión, con mucho compromiso, con un plan de negocios, con encontrar el nicho específico que es lo más importante, saber que uno va a solucionar y mirar al mercado global, no solamente al mercado local, porque en este mundo globalizado muchas veces hay cadenas de valor con las que uno ya puede establecer eslabones. Estas son algunas de las claves para las personas que quieren emprender un negocio en el actual escenario del siglo XXI de la periodista especializada en temas de negocios, Gabriela Frías. En su visita a Costa Rica, la comunicadora mexicana realizó una charla en el Incae Business School titulada Fuerza del Milenio, Conciencia Innovadora, en la cual exploró junto a empresarios costarricenses las soluciones vanguardistas y modelos de negocios exitosos en este país centroamericano. Creo que hay varias cosas por decir ahí. A Semis es un ejemplo, y te lo dice su fundadora Rebeca Villalobos, es un ejemplo para otras empresas y otros expertos en salud de otros países. Pero ella te dice, nadie, ni escuelas de negocios, ni nadie en Costa Rica me viene a ver. Lo cual es interesante porque lo que te dice es que hay una marca país muy potente en muchos sentidos hacia afuera, pero que probablemente lo que hace falta es articular una estrategia en la que tú mismo adentro, al interior de Costa Rica, escuelas, sector privado y sector público, aprovechen la experiencia que tienen este tipo de proyectos sociales. Y que quizá el mensaje que yo he tomado con los emprendedores es que hace falta que aquí mismo se miden y se miden como proyectos de negocios que están siendo exitosos, pero yo me llevo el mensaje de que hace falta hacerlo acá, mirarse hacia adentro. Además de la empresa Asenvis en el ámbito de los servicios de salud, la comunicadora de fuerza en movimiento de CNN en español, destacó los casos de éxito de las compañías Establishment Lab en el ámbito de la salud y Green Cloud en el área tecnológica como ejemplos en estos momentos de la transformación de la economía costarricense a una donde figura cada día más la aportación del conocimiento y la innovación. ¡Gracias!